A ver aquí Está tu foto Llenándose De tierra Hace tanto Que no la veo Como a vos Como a vos Te acordás Que en tiempos Aquellos Que en tiempos Aquellos Donde todo Era un buen motivo Para decir Te quiero Espero que el tiempo Ahora Lo borre A esa gente Que tanto Amo Ustedes Porque Porque sin Ustedes No valgo nada Su alma Su alma es Hija Alimento Amo 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 Lo Amo 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 Gracias por ver el video.